El Gatorade Sports Science Institute, GSSI, presenta Para practicar un deporte, nuestro cuerpo necesita energía. ¿Qué se obtiene de los alimentos? Un deportista regular puede necesitar de 2.000 a 4.000 kilocalorías por día. En ocasiones, los atletas vegetarianos tienen problemas para alcanzar las necesidades diarias de energía y afectan su rendimiento. Esto se debe a que los alimentos de origen vegetal son ricos en vitaminas y minerales, pero no tan densos en proteínas, grasas y carbohidratos. Para lograr el aporte de energía, se recomienda consumir suplementos de suero, de leche o de soya, comer frutas, semillas y barras de granola. Incluirá en sus platillos cereales, leguminosas, verduras y en algunos casos huevo o lácteos. Es bueno hacer de 6 a 8 comidas por día. Conoce más en vivodeporte.com.mx En el GSI, trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas. Visita gssi.org.mx